Un cordial saludo para todos ustedes. Deseo exponerles esta propuesta que titulo por ahora Relación entre la espiritualidad y la inteligencia emocional en estudiantes de bachillerato de la institución educativa Instituto Manizales, que enmarco en la línea de investigación, salud mental y educación. Mi nombre es John Eduard Trujillo y la fecha de hoy 9 de marzo de 2021. El problema de investigación lo deseo realizar entre la espiritualidad y la inteligencia emocional. Esto tiene un antecedente investigativo que comenzó en la maestría en educación. Realizamos una profundización en las dimensiones de la inteligencia emocional y la motivación en niños de grado tercero en tres instituciones de Colombia. Esto nos dio como resultado que necesitábamos afianzar mucho más la inteligencia emocional y también me fui dando cuenta de vacíos muy grandes a nivel de la espiritualidad, sobre todo en jóvenes de bachillerato. Esto es lo que me lleva a una situación problemática y es ver esos vacíos espirituales y emocionales en las cuales los jóvenes se enfrentan todos los días. Y desde esa situación problemática, pues deseo trabajar dentro del contexto de los jóvenes de bachillerato del Instituto Manizales, que me puede permitir afianzar en muchos mejoramientos para el aprendizaje. Al estudiar la espiritualidad y la inteligencia emocional en ellos, puede permitir un mejor aprendizaje y una mejor gestión de sus emociones. Para la realización de este estudio, manejo como antecedentes históricos o también en el estado del arte, la inteligencia emocional partiendo de aquellos que aparecen en la primera foto, Peter Salove y John Mayer, que desde 1990 a 1993 van perfilando precisamente el concepto de inteligencia emocional. Goleman es el que se encarga a partir del 95 de divulgar el término con su obra que titula precisamente Inteligencia Emocional. Y pues para llevarlo al aula, Rafael Vizquerra al SINA es el que nos ayuda a entrar en esta dimensión de la educación emocional, cómo llevar la inteligencia emocional al aula de clase para trabajar con los jóvenes. Berrocal y Cabello, estos dos autores, hablan del fundamento que tiene el modelo teórico de Salove y Mayer para trabajar con jóvenes y niños y sobre todo para trabajar esta dimensión de las emociones en la educación. Últimamente, los últimos estudios desde 2018, 2019, 2020 han afianzado esta relación de la inteligencia emocional espiritual, pero sobre todo a nivel universitario en la ciudad de Ayacucho y también Ardiles y Razaban eran estudiantes de enfermería de estudios de nivel superior, dejando también como resultado sus estudios la necesidad de profundizar esas dos dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión emocional, sobre todo para ayudar a gestionar a los jóvenes en el aula de clase las dificultades que se les presentan a diario. La pregunta de investigación se va dando así, de manera general, cuál es la relación entre la espiritualidad y la inteligencia emocional en estudiantes de bachillerato de la institución educativa Instituto Manizales, y las preguntas específicas corresponden a las dimensiones de la espiritualidad en los estudiantes del instituto, a las dimensiones de la inteligencia emocional, y si de verdad existe una relación entre la espiritualidad y la inteligencia emocional, teniendo como hipótesis que se puede presentar bien una relación, no se puede presentar o se puede presentar por agentes externos. Como conclusiones, esta línea de investigación de salud mental y educación me va a permitir entrar en el contexto y las realidades de los jóvenes, sobre todo en la relación entre la espiritualidad y la inteligencia emocional. La fundamentación de sus autores me va a permitir afianzar mucho más dentro de estos contextos y dentro de esas problemáticas. Me llevan también a una metodología específicamente cuantitativa y a unos instrumentos de medición, lo que conlleva es finalmente a una pregunta de investigación que ayuda a fundamentar grandemente este estudio. En este último apartado de referencias, dejo entonces esta base fundamental de estos autores que estudian la inteligencia emocional, la educación emocional y la relación entre ambas variables, entre la espiritualidad y la inteligencia emocional. Muchas gracias.